¿Estás segura? Sí. Será una aventura. El primer hombre en pisar la luna. ¿No está mal? Hemos escogido un trabajo tan difícil y requiere tantos desarrollos tecnológicos que vamos a tener que empezar de cero. Módulo desacomplado. Iniciando a la luna. Solo cuando dominemos todo esto podremos plantearnos aterrizar en la luna. Neil, si este vuelo tiene éxito, usted entrará en la historia. ¿Qué piensas sobre eso? Pensamos que el vuelo tendrá éxito. ¿Qué grande es el hijo de...? Como explote va a ser como una bomba atómica de medio kilotón. El vehículo no es seguro. Tenemos que fallar aquí abajo para no fallar ahí arriba. No es un viaje cualquiera. Es algo más que ir a trabajar. ¿Crees que vas a volver? Hay riesgos, pero tenemos toda la intención de volver. ¿Alguien lleva una navaja suiza? ¿Navaja suiza? ¿Me tomas el pelo? Allá vamos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¿Pone en duda usted el programa, su coste en dinero y en vidas? Cuando estás aquí abajo y miras arriba, no lo piensas demasiado. Pero la exploración espacial cambia tu perspectiva. Y te permite ver cosas que deberías haber visto hace mucho tiempo. Tenemos un problema serio. Lo tenemos todo bajo control. ¿Sois unos críos? No tenéis nada bajo control.